A esta hora en la Argentina estamos todos pendientes de un anuncio que va a ocurrir en 4 horas si finalmente se confirma que a las 5 se va a publicar un video grabado con las medidas iniciales del paquete económico del presidente Javier Milei y su ministro de economía Luis Caputo. No es el objetivo de este segmento editorial adivinar qué van a anunciar porque ya hemos contado lo que pudimos averiguar de eso, lo que cuentan algunas fuentes, pero sí dar cuenta de qué importante que es para frenar una inflación como esta, no del 15.000% como dijo Javier Milei que podía llegar a ver o que habría en caso de o que le implantaron, bueno no quedó muy claro cómo, sino una del 150% que es muy grave ya por sí como para que la andemos exagerando. Hay muchas experiencias en la literatura económica de distintos planes de estabilización que han llevado adelante los países para frenar inercias inflacionarias tan destructivas como la que tenemos aquí, ¿no? Después de que Macri heredó una inflación del 25% y la duplicó y después de que Alberto Fernández heredó una inflación del 50% y la casi triplicó. Esos planes de estabilización hay distintas categorías, los ha habido más ortodoxos, los ha habido más heterodoxos y se discutieron muchísimo en los años 60, 70 y 80 cuando justamente países ricos enfrentaban altas tasas de inflación y empezaban a intentar bajarlas. Ayer Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, exhumó un paper ya clásico, un artículo de Dornbusch y Simonsen de 1987 donde estos dos economistas que, bueno, Dornbusch para darles una idea fue durante muchísimo tiempo economista jefe del Fondo Monetario Internacional. En 2001 fue el que propuso que el Banco Central de la Argentina lo maneje un comité de expertos extranjeros porque decía le queda demasiado grande el quilombo que tiene la Argentina para resolverlo y lo tienen que tercerizar. Bueno, ese mismo Dornbusch hizo una taxonomía, una clasificación entre los planes de estabilización en función de si tenían o no ajuste fiscal y en función de si tenían o no política de ingresos. Lo que dicen en ese paper Dornbusch y Simonsen es que un plan sin ajuste fiscal pero con política de ingresos era algo digno de poetas. Que un plan sin ajuste fiscal ni política de ingresos era digno de magos y que los planes reales se distinguían entre los que tenían ajuste fiscal con política de ingresos, esos son los heterodoxos y los que se ejecutan sin política de ingresos y esos son los ortodoxos. Bueno, planes ortodoxos de estabilización son los que propone siempre el Fondo Monetario. ¿En qué consisten? Bueno, en devaluar y en ir al déficit cero, o sea, ajustar tremendamente el gasto del Estado. Dice el Fondo Monetario que de esa manera como uno devalúa la moneda se hace más caro el dólar, se hace más caro importar y se cierra el déficit comercial, el déficit externo. Y a la vez, al bajar el déficit local, el déficit fiscal, se contrae la economía, se achica la demanda y de esa manera se combate la inflación. Entonces dicen, se ahorran dólares, baja la inflación, con esos dólares se puede pagar la deuda y se va achicando el déficit que en buena medida estaba generado por la deuda. Esto en general no funciona. ¿Por qué? Y bueno, porque aparece el problema de que la inflación en un principio se exacerba. Bueno, esto pasa porque como sube el dólar y hay un componente importado de los productos que se venden, bueno, se encarecen los productos, algo que los argentinos conocemos muy bien, no tenemos que leer ningún paper de Dornbusch ni de nadie más. Lo que suele pasar también es que con el ajuste fiscal la economía se frena mucho más de lo que quería el plan y no se frena la inflación, pero sí se genera un estancamiento, empiezan a echar gente, las fábricas, los negocios y demás, se genera lo que Javier Milay dijo sería una estanflación. Planes de estabilización heterodoxos, los hubo y muchos, y no son de zurdos precisamente. Ha habido muchos planes de estabilización heterodoxos que llevaron adelante gobiernos de socialdemocracia, gobiernos incluso durante dictaduras militares aquí en Latinoamérica y son planes que lo que buscan es, mientras hacen el ajuste fiscal, compensar de alguna manera el impacto que eso tiene sobre la población. Esto lo hacen fijando alguna variable, pueden ser administrando los precios y los salarios, haciendo algún congelamiento, fijando el tipo de cambio, por ejemplo el plan de convertibilidad fue un plan de estabilización heterodoxo, no fue un plan típico de los del Fondo Monetario. Y el gobierno que se va, el de Alberto Fernández, tuvo varios economistas de su palo que le recomendaron hacer esto cuando apenas se había asumido masa. No lo hicieron, pero las propuestas estuvieron. Una fue, por ejemplo, la del propio Emanuel Agis, que rescata este artículo de Don Bouchager, que me decía esto en Brotes Verdes en noviembre del año pasado. Escucha. Te lo digo rápido, mi impresión. Voy a decírtelo rápido y admite discusiones, preguntas, dudas. Hay que devaluar, hay que subir las retenciones, hay que subir el salario más que lo que devaluás y hay que subir las tarifas más que lo que subís el salario. Y al otro día, sí, hay que congelar todos los precios de los bienes durante seis meses. Seis meses de congelar un nuevo combo de precios relativos. Exacto. Muy distinto, que me sea mucho más caro usar la luz y el gas. Pero mucho más barato comer, vestirte y comprarte un aparato electrónico o un electrodoméstico. O un auto. Y viajar afuera o comprar dólares para ahorrar. Sí. ¿Cómo hacés para que esa devaluación no le pegue al poder adquisitivo? Porque te acabo de decir que subís el salario más que lo que devaluás. Pero además... ¿Y no se retroalimenta? Pero además estás poniendo retenciones. O sea que el salario va a subir más en comida que en ropa. Hay un desafío político ahí, ¿no? Un desafío político, económico, técnico. Yo te lo estoy diciendo en tres oraciones. Soy consciente que es complejo. Soy consciente que el desafío político es, digamos, máximo. Porque acá hablas de subir las retenciones y te empiezan a cortar la 9 de julio. Como les decía, planes de estabilización heterodoxos, como este que proponía Agis en aquel momento, se han hecho en Israel, por ejemplo, se han hecho en Brasil. El plan real, el de Fernando Enrique Cardoso, a principios de los 90, mediados de los 90, también fue un plan de estabilización heterodoxo. Y miren cuánto les va durando, ¿no? Los brasileños siguen teniendo baja inflación con disciplina fiscal y con política de ingresos, que crujió un poco en la época de Bolsonaro, pero que retomó Lula ahora últimamente. Bueno, ha habido experiencias en la Argentina de esto. Hoy en el superpase comentábamos, el plan de Krieger-Bacena fue eso, fue un plan de estabilización heterodoxo, fue una devaluación compensada. Y a mí me genera expectativas cómo reivindicó el plan de Krieger-Bacena, uno de los funcionarios que asume ahora con Caputo, que es Joaquín Cotani, el secretario de Política Económica de Caputo, fue funcionario de Menem en los 90 y escribió en 2018, cuando se venía bajo el macrismo, que lo que tenían que hacer era algo como lo de Krieger-Bacena, devaluar, pero subir las retenciones, aplicar impuestos a los que ganan con la devaluación y con eso compensar a los que perdemos. Que somos la mayoría, en todas las devaluaciones se genera inflación y la mayoría de los que vivimos de un sueldo perdemos. Bueno, no estoy reivindicando la dictadura de Honganía, Krieger-Bacena después lo terminaron rajando cuando estalló el Cordobazo, evidentemente no era el paraíso del pueblo, pero Krieger-Bacena consiguió con ese plan bajar la inflación del 40 al 30 y después al 20. Y dos años ocurrió eso mientras la economía crecía y fuerte y los salarios también crecían. Hubo otras propuestas más heterodoxas todavía que también pudo haber escuchado el gobierno de Alberto Fernández, de Massa y de Cristina Fernández de Kirchner, pero que no escuchó. Como esta de Andresa Ciaín, que un par de semanas después de la de Agis, me hacía también en Brotes Verdes ahí en C5N. Nosotros lo que planteamos es al revés, es ir a un congelamiento de todos los precios de la economía, incluyendo el dólar y las tarifas. Ese congelamiento, la idea es que genere un periodo de estabilidad artificial. Nosotros ponemos tres meses, podrían ser seis, pero nosotros ponemos tres meses como diciendo lo mínimo que podemos llegar a acordar en Argentina con algún consenso social y político, tres meses de estabilidad. ¿Alcanzan los dólares para sostener el dólar congelado, para vender los dólares que pide el mercado? Sí, sí. El dólar oficial regulado con un congelamiento total de todos los precios se puede. Hoy estamos devaluando lo que aumenta la inflación, o sea que si vos parás todos los precios podés poner el dólar en sintonía. Sin gastar reservas. O gastando las mismas que estamos gastando ahora. En eso no habría la diferencia. ¿Y después de eso? Después de eso nosotros lo que decimos es, ¿hoy qué día qué pasa? La inflación, el salario, un sindicato va a pedir un aumento del 100% para empatar a la inflación. Vos tenés... Los más poderosos pueden, los otros no. Sí. Vos tenés alquileres que ya de por sí el año que viene van a aumentar un 100% porque están indexados por el año anterior. Tenés así jubilaciones, tenés así créditos, tenés así depósitos. O sea, tenés toda una economía indexada, de hecho. Entonces nosotros decimos, durante el periodo de congelamiento, romper toda esa indexación, reajustar alquileres, reajustar la paritaria, reajustar las tasas de interés, todo a la estabilidad lograda. Este plan, el que proponía Ciaín, es más parecido al pacto social de Helbard. Pero fíjense lo que tenían en común uno y otro. Y son dos economistas que han estudiado un montón, que encabezan centros de estudios, uno una consultora, el otro un centro de estudios. Que han estudiado mucho, sobre todo, la experiencia argentina en materia de inflación, que es una experiencia muy particular a la que no se aplican las reglas de cualquier lugar. Bueno, lo que tienen en común son congelamientos o intentos de administrar, de alguna manera, variables que afectan tu bolsillo, tu vida. Lo que me temo para el paquete que van a anunciar hoy, es que se busque estabilizar una inflación inercial de casi el 150%, con ajuste fiscal, sin ninguna política de ingresos, y que intenten hacer lo que el Fondo Monetario tantas veces hizo sin resultados. Con un fracaso muy reciente, que fue el gobierno de Macri. Devaluar, meter un ajuste fiscal, cerrar la emisión y no hacer más nada. La idea de que todas las demás variables se acomodan, nos llevó al deterioro de los sueldos y al pico inflacionario de 2018 y 2019. Y si se repite ahora, el agravante es que nos agarraría sin dólares y con una inflación que navega al triple de velocidad que en aquel momento. Si hacen eso, si anuncian eso, es porque se creen magos, como diría el esquemita de Dornbusch y Simonsen, o porque quieren que se desate una hiperinflación, que ellos creen puede llegar a ser breve, en la cual se licúen todos nuestros salarios, todo el gasto público y todos los plazos fijos de la gente que todavía tiene pesos en el banco.